Ojo de nuevo, si no te escucho Y dile que aún la quiero, que aún la espero Que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo Y solitaria sin su cariño me muero Oh, guitarra, tú que interpretas en tu vibrar Y quebrando, tú que recibes a tu madrador y llanto Llora conmigo si no la vieras volver La guitarra es voz de mi alma Llanto que se pide estar Y tú no tendrás que oír cuando llora mi guitarra Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Gritas un nombre de nuevo si no te escucho Dile que aún la quiero, que aún la espero Quiero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitaria sin su cariño me muero Oh, guitarra, tú que interpretas en tu vibrar Y quebrando, tú que recibes en tu madrador y llanto Llora conmigo si no la vieras volver Y llora conmigo Muchas gracias.